¿Cuánto hiciste? Por vivir, por pensar en el porvenir Muchacha de los ojos triste No sufriste entender El error y el proceder Tú dices que el amor no existe Cállate, que tu silencio lo diga todo Cállate, que otras cambian amor por oro Cállate, que tu silencio lo diga todo Muchacha de los ojos triste ¿Cuánto hiciste por vivir? Por pensar en el porvenir Muchacha de los ojos triste No sufriste entender El error y el proceder Tú dices que el amor no existe Cállate, que tu silencio lo diga todo Cállate, que otras cambian amor por oro Cállate, que tu silencio lo diga todo Muy allá de los ojos tristes Cállate, que tu silencio lo diga todo Cállate, que tu silencio lo diga todo Cállate, que tu silencio lo diga todo Cállate, que tu silencio lo diga todo